¿Qué información tienes? Los forenses ya no tardan en llegar. De cualquier manera ya acordonamos toda el área. El que dio aviso a la policía fue un corredor que pasaba por la zona. El fue el que vio a la niña. Hay que interrogarlo y tomarle todos sus datos. Sí, eso ya lo hicimos. No ha llegado el forense, pero es evidente que esta niña fue violada. Sí, hay varios indicios. Nosotros ya pusimos algunas marcas en lo que creemos que son pistas. Se trata de un feminicidio. Uno más. Está quedando rico. Ya me cambié el uniforme, mamá. Ay, qué bueno, mija. Porque necesito que te vayas por las tortillas. Pero voy a ir ya solita. Mejor vamos. Ay, no puedo, mija. Dile a tu hermano que te acompañe. Yo no puedo ir porque no la libro. Ahora sí se me fue el santo al cielo. Bueno, no tarda en llegar tu papá a comer y... Mira, todavía no está lista la comida. Toma, mija, y agarra el dinero de ahí de mi monedero que está sobre la mesa. ¿Y dónde está mi hermano? Ay, pues debe de estar allá afuera jugando fútbol con los chamacos. ¡Pero córrele! No se vayan a tardar porque tu papá ya no tarda en llegar. Ándale. Sí, ma. Ay. ¡Memo! 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 No, ¿qué fue eso? ¡Memo! ¡Otra vez! ¡Memo, te estoy hablando! ¿Qué quieres? Dice, mamá, que me acompañes por las tortillas. No, ve tú. ¡Centro, buena! Ándale, vamos. No, ya, ve tú. Ándale, vamos, mi mamá. Mi mamá me dijo que me acompañaras. Pues ve tú sola, ya estás muy grande. Ay. Es que nunca puedes hacerme un favor. Ay, no. No puede ser. No puede ser. Mami. No puede ser. 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 Mami. Apúrate, vieja. Apenas tengo tiempo para comer. Tengo que regresar a la fábrica. Hay mucho trabajo. Y el jefe anda de maras. Sí, viejo. Ahorita te sirvo tu comida. Gracias. Ya vamos a comer, ma. Me están gruñendo las tripas de hambre. Sí, ¿ya te lavaste las manos? Sí, ya me las lavé. Pero la niña no ha regresado de las tortillas. Ay, de seguro se entretuvo con una de sus amiguitas del puesto de periódicos. ¿Ya ves? ¿Por qué no acompañaste a tu hermanita por las tortillas? No estaba jugando, ma. Además, la tortillería está aquí a unas cuadras. Pues con mayor razón. Ya se tardó. ¿No es normal? ¿No le habrá pasado algo a tu hermanita? Tenías que haberla acompañado. No, jefe. Ve a buscar a tu hermana. A ver dónde se quedó esa niña. Pero ya. Ya. Ni modo. Empezaré a comer sin tortillas. Apenas tengo tiempo. Sí, viejo. No. No. ¿Dónde anda? A Chirrión. Ese es el trapo de las tortillas. No, no, no. ¿Sí le pasó algo? Violeta. ¡Violeta! 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 Doña Cloti. ¿No vi a mi hermanita? Vino por las tortillas. No, chamaco. No vi a tu hermanita. Por aquí no vino. No le hagas, doña Cloti. Ya tiene rato que salió y no la encuentro. La hubiera visto, pero te digo que por aquí no vino. A lo mejor se fue a la otra tortillería. A la que está allá a dos calles. Ok, muchas gracias, doña Cloti. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu hermanita? No la encontré. ¿Cómo que no la encontraste? No, doña Cloti me dijo que no, que no la vio, que no fue para allá. Pero si traes en la mano el trapo que se llevó para las tortillas. Sí, porque lo encontré tirado aquí cerquita, aquí en la calle. Ay, Dios mío. Algo le pasó a mi nena. Hay que ir a buscarla. Ven conmigo. Tú espera aquí por si llega. Vente. Vamos. Ay, Dios mío. Aleja de mí los malos pensamientos. Que aparezca. ¿Qué información tienes? Los forenses ya no tardan en llegar. De cualquier manera ya acordonamos toda el área. El que dio aviso a la policía fue un corredor que pasaba por la zona. Él fue el que vio a la niña. Hay que interrogarlo y tomarle todos sus datos. Sí, eso ya lo hicimos. No ha llegado el forense, pero es evidente que esta niña fue violada. Sí, hay varios indicios. Nosotros ya pusimos algunas marcas en lo que creemos que son pistas. Se trata de un feminicidio. Uno más. No manchen. La neta sí me saqué de onda cuando dijeron que encontraron muerta a una chava en la barranca. Y que además iba en esta escuela. Sí, yo no la conocía. A ver, ninguna de nosotras la conocía. La niña que murió iba en primero. Y nosotras somos de tercero. Pero sí me da miedito porque pues yo es la tercera muerta. La neta sí está grueso. Sí, ni que lo digas. Ya está miedo a me de andar por las calles. Ay, bueno, tranquilas. Tampoco hay que estar con miedo. Así tampoco se puede vivir. Claro, pero hay que ponerse abusadas. Concha, Concha, Concha. Espérate, qué bueno que te veo. ¿Me vas a pasar los apuntes? Ay, sí, pero ya mañana. Es que la maestra de química me entretuvo mucho. Ya se me hizo muy tarde. ¿No puedes irte con nosotras un ratito? Vamos a comer unos chicharrones preparados. Ya después te vas. No puedo. Es que a mi mamá ya le cambiaron el turno. Tengo que llegar a hacer la comida. Ay, ándale, un ratito. No, ya me voy. Luego las veo. Está quedando riquísimo el chicharrón. A mi mamá le va a encantar. Ahorita que venga mi mamá se va a poner contenta. Ya está hecha la comida, ya lave los platos, la casa está limpia, todo está en orden. Pero pues ya se tardó. Qué raro. Ya debía estar aquí. Bueno, pues le voy a marcar a su celular a ver por dónde está. Hola, mamá. ¿Por dónde andas? Al ratito voy. Pues que tengo mucho trabajo. Te estoy esperando para comer juntos. No, mija, come tú. Haz la tarea y el qué hacer. Y yo llego al rato. Bueno, mamá, voy a comer sola. Pero te espero, ¿eh? Sí, mi amor, nos vemos al rato. Bye. Pues no modo, los voy a comer sola. Así solo ni sabe la comida. ¡Suscríbete al canal!